Dice así Otra cosa es sin guitarra Cuando todos se hayan ido Serán solo tus latidos Mi único reloj Seré paciente Como un poste en los tres noches Que se desvela hasta el alba Esperaré La luna a temblar de soledad Hasta que vuelvas tú Seré tan fiel a tu regreso Como un perro Echado sobre el hueso De tu reencuentro Que nadie me diga a mí Que todo esto ha sido un sueño Porque yo los muerdo Yo te lo juro que los muerdo Defenderé con este oído La nostalgia Mientras me aferro a la pared A tu llegada Cuando todos se hayan ido Ahí estaré O hasta que vuelvas tú Tú aviéntame a la espera Donde no esté nadie más que yo Me dijeron Me dijeron Me dijeron Te dijimos Pero entonces mis ladridos No escucharon tu adiós Seré insolente Como el peñasco rebelde Que las vitrinas que las vitrinas quebrará Me enredaré en cualquier cuenta pendiente Hasta que vuelvas tú Seré tan fiel a tu regreso Como un perro Como un perro Echado sobre el hueso De tu reencuentro Que nadie me diga a mí Que todo esto ha sido un sueño Porque yo lo muerdo Yo te lo juro Que lo muerdo Defenderé con este hocico La nostalgia Mientras me aferro a la pared A tu llegada Cuando todos se hayan ido Ahí estaré Hasta que vuelvas tú Hasta que vuelvas tú Hasta que vuelvas tú Hasta que vuelvas tú Oh, 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 oh